Y me gustó tu dancing, tú puedes porque... Muy bien, 10 y 50 de la mañana, 15 grados de temperatura. Nos vamos al móvil, ya Cami nos había adelantado esta historia de vida de Cecilia García. Vamos a conocer un poquito más. Estamos contigo, bella. Así es, Cuquita, como decías vos y como comentaba yo hace un ratito, estamos con Cecilia García, ella es uruguaya, tiene 26 años, y hace 10 años que la lucha y que convive con un tumor en la médula espinal, que por suerte ahora ya no está más, pero de todas maneras Cecilia tiene una historia tremenda para contar, así que Ceci, nada, primero que nada gracias por venir hasta acá, bienvenida, y contanos un poco cómo fue a los 16 años el momento en el que te enterás que tenías un tumor en la médula espinal. Bueno, gracias a vos Cami, en realidad fue muy duro porque fue de un día para el otro, dejé de caminar, empecé a sentir una electricidad de acá para abajo, y de un día para el otro dejé de caminar y fue tipo, bueno, te operamos ya, porque si no, no vas a caminar nunca más, una cirugía que tenía el 80% de probabilidades de no salir bien, y salió fantástica, y a los dos meses ya estaba caminando, y bueno, nada, pero fue un susto bien grande, dejar el liceo, todo, para poder hacer las dos cosas a la vez, operarme, ser una persona normal, y tener que rehabilitarme y volver a caminar todo de vuelta. Después de esta primera cirugía, ¿cómo siguió el camino? Bueno, al principio fue festejo porque era benigno supuestamente el tumor, y después, a los seis meses, en la resonancia de control, ya de nuevo surgió el tumor en su mismo tamaño, comprometía la médula de la misma forma, y diagnosticaron que era maligno, que es el actual, es un cóndor sarcoma, es maligno, y la realidad es que nada, que me operaron a través de eso, me tuvieron que operar seis veces, porque bueno, seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo, y la médula se iba a romper en algún momento, y yo iba a quedar cuadripléjica. ¿Y cuál fue el resultado de la última operación? La última cirugía no fue exitosa, porque me dejó con muchísimo dolor, que es lo que pasa, que las raíces nerviosas quedaron todas dañadas por el tumor, están todas dañadas por el tumor, y las raíces esas son las que tienen que arreglar afuera, que acá no se hace, y por eso es que estamos pidiendo la ayuda, porque esa operación no pudo lograr sacar el dolor, y yo para vivir necesito vivir con morfina a altas dosis, y es imposible, imposible, imposible. Porque hoy en día, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo administras los medicamentos? Bueno, es imposible, o sea, nada es imposible, me gusta decir que nada es imposible, pero me levanto con dolor, no duermo de corrido, porque me despierto de madrugada con dolor, hay dos cosas que no sacrifico, que son los de paya médico y la de maestra, porque son mis dos pilares, y para eso tengo que estar viva, para hacer reír a los niños, y para ser educadora y poder educar a ellos. Pero lo demás se sacrificó todo, salía con amigas, porque no me puedo mover del dolor que tengo. Sí, te descubrieron el tumor a los 16 años, y ahora sos maestra y sos payasa hospitalaria, quiere decir que te preparaste para eso en el transcurso de la enfermedad. Exacto, sí, era como hacer malabares, porque me operaba en verano y estudiaba en invierno, y hacía esto, y pasaba por los hospitales, y hacía reír a los niños, y después iba y estudiaba, y tenía parciales, y tenía una operación, y tenía la resonancia, y bueno, y convivir con los nervios de la resonancia, del parcial, y ahí empezás a aprender un poco que la vida es como muy rara, pero muy divina, porque tenés momentos malos, pero tenés momentos buenos también. Me encanta que nada te detuvo en tus objetivos, sé que amás a los niños de toda la vida, entonces haber podido formarte como maestra y trabajar con ellos, me imagino que para vos es, aparte, un logro inmenso, con todos los palos y obstáculos que tuviste en el camino. Sí, sin duda, es el logro más grande que tengo, porque, como decías, hubo muchos obstáculos, gigantes, 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 de saber, de paralizar tu vida, y decir, bueno, pero salgo caminando de esta operación o no, y decir, bueno, sí, salí caminando, puedo seguir siendo clown, puedo seguir enseñando de la misma forma que enseñaba, todo así, es muy, muy salado. Hoy en día querés alcanzar una séptima operación para ganar calidad de vida y eliminar el dolor que te des en las raíces de las vértebras, ¿verdad? Claro, en la médula espinal tengo un dolor impresionante y tengo que convivir con él y con altas dosis de medicamentos y es una operación que no se hace acá en Uruguay, entonces, para eso me tengo que ir a Chile o a Barcelona, que se hace también allá, y bueno, y por eso es que estamos pidiendo la ayuda. Estamos recaudando dinero para que Cecilia se pueda operar tanto en Chile como en Barcelona, ya vamos mucho dinero, pero se necesitan 50.000 dólares para alcanzar, ¿cuánto nos falta, Ceci, para llegar a la meta? Como 30.000 dólares, sí. Es un montón, pero si todos ponemos un poco, capaz que se puede llegar. Sin duda es que es una cifra que asusta muchísimo porque recaudar 30.000 dólares no debe ser muy fácil, pero si todos colaboramos con lo que se pueda, porque no hay un mínimo, puede ser un dólar, 50 pesos, 100 pesos, y bueno, de ahí para arriba, obviamente, lo que esté al alcance de nuestras manos para ayudar a Cecilia, que tiene 26 años, y de un día para el otro, te cambió totalmente la vida. Totalmente la vida, es así, es como disfrutar el momento porque te puede cambiar en un segundo. A mí me la cambió en un segundo, y hace 10 años que lucho contra este tumor, así que es mucho tiempo luchando contra la misma batalla y quiero ganar la guerra de una vez por todas. Me encanta, y la verdad es que me encanta tu energía de no bajar los brazos y de seguir luchando por lo que querías, aunque lo que decíamos recién, aunque tuviste que pasar quizás los veranos en vez de disfrutando todavía siendo adolescente, en operaciones, en rehabilitaciones y todo, pero que vos le hayas dado para adelante. Ceci, en caso de que lleguemos, que me tengo toda la fe para que lleguemos a los 50 mil dólares y que te puedas operar, después, ¿cuál es el panorama? Y después de esa cirugía sería estar bien para el resto de la vida, o sea, es muy importante para mí. Sería la cura 100% y ya está, vida normal. O sea, lo importante que es para mí esa cirugía, nadie tiene idea, nadie tiene idea. Bueno, creo que no hay mucho más para agregar. Un placer conocerte. Yo la venía siguiendo en Instagram, en las redes, intentando colaborar, intentando difundir, así que buenísimo tener este espacio. Gracias a ustedes también que colaboraron, que también difundieron y, por supuesto, a todos los que colaboran con lo que puedan, con lo que sean, hacen la diferencia. Exacto, muchísimas gracias a todos. Sé que no es un momento fácil, pero bueno, sé que entre todos vamos a poder lograrlo. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Un beso grande a Cecilia, de admiración total por ese espíritu que a pesar de lo que padece, el dolor que tiene, ella lleva mucho amor a los niños como un clavo y como maestra. Así que, sin duda, se llegará a la meta. Le mandamos un beso grande. Bueno, damos vuelta a la...